Fabiola Yasmín Ortega Bárcenas, quien fue integrante del exitoso programa infantil Regimontano Belli y Beto, murió por condiciones médicas. Así se dio a conocer en las últimas horas, pues desde hace algunos días presentó complicaciones en la salud, según refirieron otros familiares. El exintegrante del show infantil fue quien a través de su voz le dio vida al personaje como Beto, su hermano menor, Pepo, y otras botargas queridas por los niños y niñas que crecieron viendo este programa y tuvieron un punto máximo de fama en 2009. Es importante no confundirla con Belli, interpretada por Belinda Leticia Treviño Treviño, quien es el protagonista junto a Beto. De acuerdo con lo que dieron a conocer sus seres queridos y médicos locales, Fabiola estaba embarazada y tuvo complicaciones cuando estaba por dar a luz a su bebé, que llamó Aldo, por lo cual su estado de salud era crítico y tuvo que ser llevada a urgencias. Desde el pasado lunes en la mañana permaneció internada. El diagnóstico fue preeclampsia severa, con síndrome de Heald, clase 2, y ruptura hepática, con sufrimiento fetal, además de sangrado interno masivo en Fabiola y Yasmín. Aunque su bebé nació bien, la artista que le dio vida al Pepo continuaba grave. Así lo dieron a conocer sus familiares y médico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!